Hola chavales, bienvenidos a un nuevo video de FIFA 17 Y esta vez, como estáis viendo, Clubes Pro Y en este partido, en este partido que estáis viendo Es la final de la Copa Shelf Y en este partido, estaba jugando Leo Comanche, Crave, Torre Blanca, Niove, Ser Galón, Diamante Y como no, un servidor, Willis Day Bueno, un saludito para todos mis compañeros y para los que no están en ese partido Que ya tendremos que quedar todos, todos juntos Y bueno, vaya, vaya partidazo chavales Os adelanto que somos campeones, pero un resultado espectacular Que cantidad de goles Bueno chavales, os dejo con el partido con un poquito de musiquita Espero que os guste, acordaros siempre de darle un like Favoritos y hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!